Música Vira atrasado, me acabo de más Vira atrasado, me acabo de ver más Vira atrasado, me acabo de ver más Vira atrasado, me acabo de ver más Cabana estrangeiro, patrão de espelhinho Repanhatera, mulher lagã Cabana estrangeiro, patrão de espelhinho Repanhatera, mulher lagã Tuva, tuve, mi simena el hogar Nada es a ti, amor y compañoso comer Tuva, tuve, mi simena el hogar Nada es a ti, amor y compañoso comer Vira atrasado, me acabo de ver más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!